Hoy partidita a G.A.I.O. Mission Critical Bueno, G.A.I.O. Mission Critical es un juego que está en inglés, de hecho la versión que tenemos nosotros está en inglés pero el juego normal lo va a sacar en castellano, ¿vale? Se puede hacer la pre-reserva, tenéis el enlace tanto en la descripción como en el primer comentario si se llega, no recuerdo el número exacto, creo que eran 500 unidades o algo así, ¿vale? Pues entonces el juego sale en español no os preocupéis porque no te cobran nada hasta que no se alcanza el límite, es decir, tú dices lo quiero y nunca se alcanza el límite nunca te cobrarán nada. Que se llega a las 500, pues ya se hace el cobro a la gente que ha hecho la reserva y se empieza a traducir y hacer el juego así que bueno, aquí tenéis la partida a dos jugadores para que os hagáis una idea de cómo es, os vamos contando un poquito según vamos jugando Sí que indicar que en el manual viene una sección especial para cuando solo es para dos jugadores porque cambian algunas cosillas, ¿vale? Eso es, ¿vale? Pero durante la preparación tampoco es una cosa de locos, ¿vale? No tiene mucha importancia explicar eso porque es leer y hacer lo que viene, ¿vale? Entonces, cada partida está dividida en rondas y cada ronda tiene dos fases, la fase de despliegue y luego la fase de acción, ¿vale? La fase de despliegue ocurre aquí en el tablero de miniaturas, por así decir, ¿vale? Donde nos vamos a ir moviendo y demás, aquí se van ahora a desplegar las tropas de cobra y por aquí nos tenemos que mover para, bueno, pues iniciar batallas e intentar frenar a las batallas de cobra Así que vamos a proceder con la primera fase de despliegue, vamos a ponerlo por aquí para que lo podáis ver, ¿vale? Este mazo hay que prepararlo según nos indica el manual, que es muy sencillo, es dividirlo en montones de cinco cartas y poner ahí los tenientes y jefes Jugamos en el modo sencillo, ¿vale? En el modo fácil, no hemos metido a la baronesa que es una némesis Hemos metido dos tenientes y el jefe final, ¿por qué? Porque no hemos conseguido nunca ganar en este modo y hemos dicho, ¿para qué nos vamos a complicar más? ¿No? Si no hemos conseguido todavía ganar, ¿para qué? Todavía es un reto, todavía es un reto Así que venga, vamos al despliegue, venga, dale tú la vuelta a la carta Venga, primera carta y me dice dos troopers de cobra Eso es, ¿vale? Esto está asignado a un token, que veis aquí y nosotros los hemos asignado en este caso a soldados cobra normalitos, ¿vale? Por así decir entonces hay que colocarlos en... aquí, ¿vale? Donde esté el tanque en el tablero Te vas aquí, te coge las dos y en Nueva York, que es donde está el tanque ¿Vale? Pues entran dos soldados de cobra Esto hay que repetirlo cinco veces, lo hemos hecho una vez Y además te indica una por una, ¿vale? Sí, sí, poco a poco Porque sale aquí el icono del despliegue, que vuelve a ser una tropa de cobra y aquí siempre te va a decir dónde tiene que ir, por eso tiene que ir una a una Es que en este caso se nos va al laboratorio en la jungla La siguiente, tres... De los mismos, además, ¿eh? Sí Pues mira cómo mezclado Al laboratorio Al laboratorio de la jungla también Ah, no, al laboratorio, en este caso, la estación espacial Al centro de investigación o laboratorio de investigación Siguiente Dos Dos de los Crimson Que van también a donde está, Nueva York Al militar Sí, a Nueva York Y nos quedaría uno Porque llevamos cuatro Pues bien Así que nos queda uno Que además viene con teniente ¿Ya sale el teniente? Sí Vale, bueno, pues bueno Nos van a machacar rápido Sí, ha salido el primero del segundo montón, ¿eh? Claro, claro Es que es... Vale, la vuelta Venga Entonces hay que colocar Sí, hay que colocar dos Más el teniente Más el teniente En las miniaturas ya hay cuatro Así que se coloca primero el teniente Por los que de preferencia lo indican el manual ¿Vale? El mayor lot se colocaría aquí Esto hay que ponerlo en crisis Porque ha entrado ya un teniente Pánico Eso, pánico Y los restantes En el sentido de las agujas del reloj ¿Dónde quepan? Bueno, pues como aquí caben cinco Y no había nadie Pues dos ahí La carta Del mayor lot Esta carta se retira del juego Esto de aquí Se mezcla Y se coloca debajo Del mazo de despliegue Eso es Suscríbete Suscríbete Y listo Ya hemos hecho la fase de despliegue Eso es Ahora lo siguiente Fase de acción En la fase de acción Los héroes tenemos unos tokens de acción Que son los que tenemos que ir gastando Dándoles la vuelta Para hacer nuestras acciones Tenemos tres tipos Que es movernos Podemos enfrentarnos en batalla O podemos recuperarnos Eso es Para movernos en el tablero Pues nos podemos mover a cualquier localización Da igual lo cercano o lejos No tiene que ser adyacente No tiene que ser Podemos ir a donde queramos Como estamos jugando a dos jugadores Si os fijáis Aquí en la zona de juego Por ejemplo De Penélope Penélope va con Duke Y con Stalker Que serían Duke Y Stalker Estos se van a mover en tándem Siempre van a ir juntos Porque los controla Penélope Ojos de serpiente Y Covergirl Que los controlo yo Pues también se moverán Como si fueran Uno solo Sí Así que Cosita que no hemos dicho Si Todas las Ubicaciones Al final del despliegue Están en pánico Sí ¿Vale? Y no quedan Tokens de energía Aquí En el centro de mando En el hoyo Perdemos la partida Sí ¿Vale? Esa es una de las formas De perder la partida Si Un Jou cae Para recuperarse Tiene que gastar Uno de energía aquí Si no queda energía Pues también Perdemos la La partida ¿Vale? Y para ganar Tenemos que conseguir Llegar hasta el jefe final Y derrotarlo No hay más No tiene más Así que vamos a sufrir Bastante El jefe final Para que sepáis Porque diréis Bueno pero eso Os puede salir En el siguiente despliegue No No lo está colocado Está colocado el mazo De tal forma Que te van a ir saliendo Primero los tenientes Y luego el jefe Entonces hasta el último Grupo de cinco cartas No puede salir Eso es Luego Voy a poner otra vez La zona de Penelope Mismamente Como veis Tiene un mazo de cartas Ese mazo de cartas Está formado En este caso Como somos dos jugadores Tenemos un único mazo Formado por las cartas De los personajes Que hemos elegido Penelope tendrá Las cartas de Duke Y Stalker Y yo En mi mazo Pues tengo las de Snake Eyes Y las de Cover Girl ¿Vale? Entonces ahora Cuando empecemos Pues podemos robar Hasta siete cartas Para empezar Siete cartas Es una diferencia Que hay Respecto al resto De partidas Porque somos Dos jugadores Igual que tenemos Tres tokens de acción En lugar de dos O tenemos dos de energía En lugar de una Son pequeños cambios Que nos van Indicando En la preparación Del juego Para dos jugadores Eso es Así que venga Vamos allá Vamos a ver A dónde nos movemos Y qué hacemos Las acciones Que en este caso Tenemos tres cada uno Podemos hacer En el orden que queramos Y como queramos Entre los jugadores Es decir Pues queremos que Penelope Se mueva primero Puede ser mueve primero Puede hacer Penelope todas las acciones Y luego yo todas las mías Como queramos Y creamos que nos viene mejor Para la partida ¿Vale? Sí Robamos Nuestras siete cartas Sí, ¿no? Yo iba a hacerlo Estaba aquí un problema Robamos siete cartas Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y siete ¿Cómo caen nuestros personajes? Si nuestro mazo se acaba ¿Vale? Es decir Aunque tengamos cartas en la mano Y en la fila de descartes Si el mazo se ha acabado Ese Pues uno de los jokes cae ¿Vale? Tenemos aquí siete cartitas Vamos a echarlas un vistazo Vale, más o menos lo Lo tenemos Vamos a leer las habilidades De los personajes Ah, vale Cada personaje tiene una habilidad Específica De que empiezo yo mismo Snake Eyes Que es un operador solitario ¿Vale? Te pone que durante Cada batalla Añades un dado A cada uno De mis ataques Y dice hasta que otro héroe Juegue una carta de combate Como estamos jugando dos ¿Vale? Cuando dice otro héroe Se cambia por otro jugador Entonces yo con Snake Eyes Podría ir tirando Hasta que Penélope Jugara alguna carta En el combate ¿Vale? Y la de Cover Girl Dice Que una vez por batalla Podemos usar un vehículo Pagando una de coste menos Los vehículos Los tenemos aquí ¿Vale? Ahí arriba están desplegados El BAM El Killer Whale Y el Wolverine Arriba a la izquierda Tienen un numerito Que es el coste Para poder pillar vehículos Tenemos que derrotar primero Soldados de Cobras Es como la experiencia ¿Vale? Ganamos experiencia Para poder comprar vehículos Así que bueno Ahí está Y los de Penélope Yo llevo a Duke Que es el primer sargento Y dice que una vez por batalla Un héroe de mi elección Puede volver a tirar Cualquier número de dados Durante el ataque Que se cambiaría a héroe Por jugador Eso es Y Stalker Que es un ranger Que se adapta Dice que una vez por batalla Cuando un héroe Rebele una carta Que tenga una habilidad De estrella Ya lo iréis viendo Para defensa Hace una de daño A una carta de enemigo De tu elección Bueno pues ahí estamos Eh... Pues podemos comenzar ¿Qué hacemos? Ignoramos Ignoramos a esta gente Y nos vamos a por la... A por estos Y a por estos Eso te iba a decir Que los podemos ignorar Pero por aquellos Por lo menos hay que ir Porque luego si no Van a ir rodando Para acá Claro, claro O sea Ignorarle A ver en la siguiente tanda De desplegue Nos sale el segundo teniente Y le ignoramos también Vamos a ir ignorando a la gente Claro, claro Y sacamos al jefe Esa es la táctica De nuestro yo Ignorar Ignorar Es que me los estoy imaginando así O sea Ignoramos a los tanda Que nos están hablando Y pasamos Ignoramos a los tanda De los tendientes Y vamos limpiando Bueno Me parece bien Que vayamos limpiando Aquellos tres primeros Vamos a limpiar estos Y estos son dos Yo creo que podemos Es que como no nos podemos dividir Para ir a por ese otro también Pues si no iríamos Pues venga Nos dividimos Venga ¿Quién va a por quién? Tenemos que ir Por parejas Claro Tú mueves dos Y yo muevo los dos Hacemos dos batallas separadas Pues venga Me voy a por los tres Si quieres No pasa nada Me dan bastante igual Sí Puedo ir Venga Pues gastas Pregunto Gastas una acción Gasto una acción Vale Y Duke Y Stalker Entonces se van A la estación espacial ¿No? Sí Suben aquí Y va Pues decirle cositas A los No Realmente me voy a cantar Ground control To me Vale Ahora Bueno Puedes seguir tú O me muevo yo Y luego como quieras No va a influir mucho No No influye Muevete si quieres Pues venga Voy yo Gasto una de mis acciones Y ojos de serpiente Que típico Se va a infiltrar En el templo De Cobra Junto con Cobra Girl Ahí está Ahí está No lo habéis visto Lo hemos movido aquí Venga Pues ahora ya Podemos ir Quien quiera Como estamos separados Pues es una batalla Uno Y otra batalla El otro ¿Quién empieza? Puedo empezar yo Vale Venga Pues empieza Penélope Por lo tanto Debería de coger El token De Líderazgo De la batalla Venga Cojo el token Para liderar la batalla En este caso No da poco igual Pero como lo hemos preparado Pero bueno Hay que cogerlo Hay que cogerlo Lo dicen Lo cogemos Y declaro que Mi siguiente acción Va a ser Batalla Iniciar la batalla Eso es Vale Nos vamos al tablero De miniaturas Un momento Y como veis Tienen uno Dos Y tres enemigos Por lo tanto Hay que sacar Tres cartas De la infantería De cobra Normal Y esas cartas Se van a colocar En el tablero De enemigos En la cela De abajo De izquierda A derecha Entonces sacamos La primera Que es guardia Ahora os explicamos En que consiste eso Sacamos la siguiente Este es Fast Que es rápido Y eso es iniciativa Básicamente Vale Se coloca aquí Y van a empezar Los soldados de cobra Atacando Y el tercero Que también es guardia Lo de fast O rápido Ya lo hemos dicho Vale Se coloca la primera Y van a empezar Ellos La de guardia Es que Son guardias Y protegen A las cartas Que estén Tanto a sus lados Como de forma vertical No a las diagonales En este caso Como aquí no hay Daría igual Y las cartas de guardia No pueden proteger A otras de guardia Porque si no Esto nunca se podría romper Vale Entonces en este caso La única que nos afecta O la que nos afecta Es esta Que protege Al ataque este aéreo Que nos hacen aquí Vale No puede atacar aquí Hasta que no destruya Primero esta carta De enemigo Y como empiezan Los enemigos Porque les ha salido La carta rápida Pues lo primero Que hay que hacer Es resolver esta carta Pero primero Tengo que poner Energía en la reserva Cierto Cierto Tenemos el tablero De vehículos Se ponen Tres por defecto De la reserva De energía Con la energía Con lo que se paga Las cartas que jugamos Y luego Las energías De los jugadores Que vayan a participar En este caso Pues las dos En el equipo De Penelope Y listo Pues nada Hay que resolver esta carta Que dice Drena una de energía Descarta un vehículo Del tablero De vehículos Pues una que perdemos Perdemos una Y hay que descartar un vehículo Puf Reducción De energía En una En las cartas Así que vale seis Sí Con mucho más De tener cinco Descartas Es que La ballena Asasina De momento La dejamos En el descarte Vale Y esta Como ya ha actuado Vale La giramos Para saber que ya actúa No se repone La carta de vehículo Hasta que no acabes de batalla Se queda el hueco vacío Hasta final de batalla Todo lo que uses Se pierde Digamos O ya no se puede volver a usar Hasta que se reponga Vale Ahora es el turno De los Jows Así que A ver Que Que vas a hacer Bueno Tengo Tengo un ataque Bueno bien Tengo un ataque Que me cuesta Uno Vale Vale Que te dice Que tiras tres dados Para atacar Eso es Tiro tres dados Y a ver que tal se da Vale Gasta una de energía De la reserva Gasto Uno Y Allá que vamos A ver Pulo aquí Sí Sí Ahí de momento Y ¿A quién atacas? A este Vale Que tiene tres de vida Así que Tiene que tener tres éxitos O más Para cargarse Muy bien Un éxito Va a ser Vamos Vamos a ir rápido Espera O brava y rápido Espera Espera Una vez por batalla Un héroe de tu elección Puede volver a tirar Cualquier número de dados Voy a ser yo Venga A ver si con la inspiración De Duke Bueno Pues tres Perfecto Vale Así que Me hacía falta Sargento Sargento Esta carta Se le da la vuelta Porque ha sido derrotada Eso es Ahora le toca otra vez A los Y esta se va A la pila de descartes Que es la carta que usa Eso es Vale Ahora le toca a ellos Y esta carta Aunque está derrotada Como no está agotada Habría que activarla Como está boca abajo Pues no hay nada que resolver Se agota Y ya está Vale No nos hace nada Ha sido lo bueno De la anticipación De los Joes Y ahora le vuelve a tocar Al equipo de los Joes A ver No lo hemos dicho Pero la batalla Acaba Un momento Que os lo pongo Vale Cuando se active esta carta Vale Después de esa activación Queda una ronda adicional De los Joes Y después Acaba la batalla Es decir Si Penelope quiere acabar Con todos los enemigos Debería de acabar Bueno Se acaba con esta aquí ahora Luego les tocaría a ellos Que ya no harían nada No se acabaría inmediatamente No No porque no he derrotado a todos Entonces si tú acabas con estos Este se quedaría boca abajo Le tocaría No haría nada Y luego te quedaría una ronda extra Para acabar con este Así que tiene que hacer Dos victorias consecutivas Es muy potente Bueno Además si nos lo haces Te hace daño Sí claro Venga Voy a patear algunos culos Oye Es que lo pone No tengo culpa O sea lo pone En la carta Tengo que gastar tres Así que gasto toda la energía Entonces luego ya no vas a poder ¿El qué? Este se te va a escapar Te quedas sin energía Salvo que tengas una carta de cero Para atacar No No tengo Bueno Te digo que ese se queda ahí vivo Ya Pero el senal ya no me va a hacer daño No, no Y este sí Ya no Estoy sopesando Que no me hagan Venga Dale Dale Venga Atacas con cinco dados Con cinco dados Lo que tú quieras Pero he tenido que volver a tirar antes Luego os enseñarás Vengaís como se hacen las cosas Me parece bien Me gusta que me des ese ejemplo Apuntaros esto Pero voy a dar ejemplo Estás tres éxitos Pues nada Derrotada Es que no tenía otra de ataque ¿Qué quieres? No, no Yo te digo Derrotada Le toca a los enemigos Como no tiene nada Se agota Y no pasa nada Te toca a ti Última ronda de la batalla No tienes nada Que cueste cero Bueno Tienes Espera Ojo Tienes jugada Tienes jugada Que no lo hemos dicho Sí, sí, sí Los A ver ¿Dónde estás? Aquí Los tokens de acciones ¿Vale? A Penelope le queda una acción Sí ¿Vale? Puede gastar este token Que no implica Turno de batalla Ni nada Lo puede gastar Para meter Tres de energía En En la reserva Sí Entonces puede hacer eso Meter las tres de energía Y jugar una carta De ataque Para intentar acabar Con el que queda Jugar una carta de ataque Bueno A ver Si no tienes Pues no Claro Es que si venimos Hermados Vaya Jows Vaya Jows Venga Voy a usar mi acción Para conseguir energía Vale Pues mete tres Ahí en la reserva Meto tres En la reserva Me hacen falta Dos Para cargármelo Sí Tienes dos de vida Así que Necesitarías dos Dos de daño Directo Pues voy a usar Jow Jow Espera Espera Que no te han visto ¿Cómo? ¿Cómo? Jow Jow Es que somos Jow Tengo un ataque especial Que dice Que hace el daño De la energía Que yo gaste En pagar esta carta Y lo puedo dividir Entre cualquier número De objetivos Ah bueno Vale Entonces gasto dos Eso es Que es lo que me hace falta Y me cargo Este Vale Y esta quedaría Derrotada Y ya se acaba la batalla Porque no hay enemigos Que puedan actuar Así que La batalla Está resuelta Mi batalla Ha ido bien A ver Que tal va la tuya Vamos Por favor La mía Por los vais Vais a flipar Ahora como ya Los hemos derrotado Tenemos que quitar Las miniaturas Del tablero De todos aquellos Que han sido derrotados Son tres Pero se vienen aquí Sí Vale Estas tres Irían Al tablero De poder Pero en lugar De poner las miniaturas Vamos a poner Los tokens de daño Porque luego En el manual Te dice Si se te acaban Las miniaturas Pues lo sustituyes Por tokens de daño Y tal Bueno Pues ya ponemos Directamente los tokens de daño Vale Eso representa La experiencia Que ya podemos gastar Para por ejemplo Comprar vehículos Eso es La energía Que sobra En nuestra Pila de Energía compartida La repartiríamos Entre los jugadores Como solo estoy yo Pues me da yo Eso es Vale Estas cartas De aquí Como han sido derrotadas Van a su descarte Se irían Sí Al descarte Vale Pero que sepas Que luego habrá otras Que se queden boca abajo ¿No? En esa pila Cuando nos defendemos De ellos Sí Sabes que se quedan Boca abajo En el fondo De la pila O sea Cuando nos defendemos De ellos Dices Sí ¿Cómo va a ser eso Cuando nos defendemos O sea cuando no les matan? Cuando no les mato Perdón Sí Vale Cuando no les matamos Se tienen que poner Boca abajo en la pila Entonces A ver si vamos a mezclar cosas No, no Ya está separado Vale Y habrá que rellenar Los vehículos Pues con una nueva Carta de vehículo Y bueno Beauty Stalker Bueno han cumplido Un arrago Han cumplido Está vale dos Esta ya es más Dice Usa esta carta Después de que un héroe Juegue una Carta Para devolver Esta carta A su mano En lugar de descartarla Ah Vale Bueno Venga Volvemos Con Jules De verdad Como ojos de serpiente Vamos a hacer Dame Voy a empezar Una batalla Cojo mi token Lo pongo aquí El del líder Y gasto Una acción Para hacer Comenzar La batalla Comenzar La batalla Vale Aquí tenemos dos Así que Pues el mismo procedimiento Como nos tenemos que enfrentar A estos dos Pues robamos Ahí Primera carta Un guardián Vale Un guardián Tiene dos de vida Y hace tres de daño Ni me despego O sea Por favor Que es esto Y otro guardián Bueno Que es un tanque de asalto Que me da un poquito igual Esa es de las que me han salido A mí Sí Como son los dos guardián Si no se cumple Dejar así mismos Pues en este caso Nos da un poquito Un poquito igual No han salido Cartas rápidas Así que La iniciativa la tienen los Jues Así que empezamos Los Jues Así cualquiera Por favor Bueno Pues vamos con ojos de serpiente Porque mi habilidad De ojos de serpiente Dice que durante cada batalla Añado un dado A cada uno de mis ataques Hasta que otro jugador Juegue una carta Entonces como solo voy a estar yo Pues voy a tener un dado Por defecto Porque sí Es que ojos de serpiente Es genial Vale Así que ya tengo un dado Que tirar Vamos a jugar una carta Y vamos a jugar Pa 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 esta Vale Sigilo Vale Que dice ataca Con dos dados Así que añado dos dados Y me dice Si este ataque derrota A una tropa de infantería Que es lo que tengo Vale Regresa esta mano Esta carta a tu mano En lugar de descartarla Muy bien Pues estaría genial Vale Estaría genial Así que voy a atacar A este de aquí Que si tiene solo dos de vida Necesito dos éxitos Tengo que meter en el tablero Las tres de energía Las tres de energía de base Y estas dos Y ahora sí Vamos para allá Vamos ojos de serpiente Esos dos éxitos Ah pues sí que se hace así Calla Eh ¿Por qué? Eh ¿Quieres volver a tirar cualquier número de dados? Ah no porque yo no estoy No puedes No puedes volver a estar No estoy Eh Que cagada ¿No? Y no tengo nada para hacer A ver Pues estoy enviando Reacción No Eh Juega esta carta Cuando Otro héroe Sería otro jugador Así que no puedo Pues Que mal Pues le hago una de daño Y pierdo la carta Que se me va a dar las cartas Hazle una de daño Para allá que voy Vale Pues ya está Un poco mal No pero si lo ibas a hacer muy bien Me ibas a dar ejemplo Sí pero es que No quería dejarte mal Ah Juega que detalle Él es así Te da genialidad Esos dos éxitos Muy generosos Sí la verdad es que sí Vale Bueno pues se activa Se activa Tres de daño Tres de Tres de daño Defiéndete Me tengo que defender Vale para defendernos Vale tengo que descartar Cartas de aquí Y mirar los escudos Que tienen abajo a la derecha Así que venga Le doy la vuelta a la derecha De una en una Es importante Tiene tres Tres Y justo son tres Y justo son tres Vale así que esta se descarta aquí En este caso Y no sufro daño Eso es Vale Y este ya Se ha activado Le tocaría el turno a los shows Pues los shows Tiene problemas Pero si va muy sobrado Venga He gastado una de energía Venga Una de energía Y vamos a jugar Y vamos a jugar La hoja de Mikimoto Tiro un dado Más uno Por la habilidad De juegos de serpiente Y dice Después de que resuelvas este ataque Puedes realizar Un segundo ataque Con dos dados Oh mira Que bien Entonces me la voy a jugar Voy a atacar con dos dados aquí Con un éxito lo mato Y tengo otro Que son dos Más uno Tres A ver si me cargo este Vamos a ver si sale Vamos Venga Este sale Lo matamos Y ahora puedo realizar Otro ataque De dos lados Más la habilidad de serpiente Son tres Y necesito tres éxitos Es un poco complicado Venga Pues le hago una solo Y está en descarte Y hemos gastado la energía ¿Verdad? Si Una Si Pues Nada Le toca a él Hace dos de daño A la mitad de los héroes En esta batalla Redondeando hacia arriba Son Dos De daño Defiende Pues mira Otras dos Y no me pasa nada No me pasa que pierdo cartas Vamos Que no es poco Eso sí Y ese ya Ha atacado Me queda esta última ronda Por intentarlo Gasto una de energía Y juego Una carta de ataque De Tango Girl Que tira tres dados Más uno Sí Porque es por jugador Cuatro ¡Vamos! ¡Joder! Madre mía Vamos Lo ha reventado Al menos lo hemos reventado Vale Pues ahora procedemos A la limpieza Del tablero Vale Estas dos Se irán A su correspondiente Pila de descartes Las miniaturas Las miniaturas Las quito Metemos dos allí Tome Te doy dos de energía Porque las otras Recuperamos Las otras se van Se van dos aquí Vale Y como no has usado vehículos Pues nada Me queda una acción Lo mismo Me voy a mover al centro de mando Y hago el Power Up Que no contaba como acción Y recupero cartas Así que gasto para moverme al centro de mando Nos venimos aquí Y el Power Up Consistía en Vale Pues junto Lo que tengo en mi mano Con mi pila de descartes Y mi mazo Mezclo Y me robo Una nueva mano Vale Y tú Yo ya no tengo acciones Yo ya tampoco tengo acciones Así que Nueva ronda Nueva fase De De despliegue Así que ahora Pues entiendo Que va a salir otro teniente Entiendo que sí Pues venga Vamos allá Dale ahí ¿Voy? Sí Venga Empieza a sacar Que no sabía si quería robar Pon esto aquí Venga La primera Dos Cobra Troopers Aquí En la jungla Sí Uno y dos Dos Cobra Troopers En la base secreta Bueno Que está en el templo Aquí estamos Dos guardias En El laboratorio Que está en la estación espacial Bueno De acá Un Guardia de Crimson En El templo Y por último Dos Guardias de Cobra Y un teniente Que es En el templo En el templo Ya tenemos el templo Hasta arriba Y el teniente Que nos sale es Doctor Mindvender Será este ¿No? Sí Entonces Por prioridad De personaje Primero entra El teniente Así que ya que hay Una, dos, tres, cuatro Cabe en cinco Metemos una de estas aquí Y la otra En sentido de las agujas De reloj Aquí Y este entra En pánico Que bien Ya tenemos dos En pánico Bien, bien, bien No, bien Era irónico Mi bien Me llevo Al doctor Mindvender Y esto se mezclaba Allá abajo Sí Llorar No hemos recuperado Las acciones No, todavía no Yo tengo dos aquí Otra vez Sí Bueno Podemos ir a por esos Es que un teniente Que son duros Pues Limpiemos las que no tienen teniente No Y no las jugamos Tú dijiste que íbamos a ir Donde no había teniente ¿Ya te lo has pensado mejor? En la siguiente sale el comandante Necesitamos dos rondas Para En el mejor de los casos Con dos rondas Se acaba con él Bien Vale, por cuatro Podemos jugar ahí Un vehículo Que automáticamente Derrotaría A una tropa de cobra Este Ya Con el Wolverine Por ejemplo Bueno, pues No sé Yo no tengo para pagar Un vehículo de cuatro No, pues si tienes aquí Ah, bueno Sí, tenemos cinco Hay cinco Y una vez por batalla Si está cobra que él Serían tres Sería un poquito más ¿Qué hacemos? Si seguimos la táctica Que tú habías propuesto Tenemos allí cuatro Y ahí dos ¿Quieres que vaya yo Al de cuatro? Sí, porque yo Estoy llorando en mi mano Yo tengo que recuperar Tengo una carta de ataque A ver, tengo una carta de ataque ¿Vale? Yo no tengo ninguna Pero tengo que robar Claro, pero con robar hasta siete Claro O sea, tres me faltan Las voy a ir cogiendo Una Dos No tardaron en ninguna No tardaron en ninguna Vaya panda de mango Perfectamente Perfectamente Voy a por quien sea Venga, voy a por los cuatro ¿Cuatro? Pero si yo utilizo una carta de ataque ¿Cómo puedo hacer la matar? No lo sé Es que tenemos que sacar cinco En la siguiente ya tenemos todo en pánico Sean del tipo que sea Si no nos cargamos a los cuatro Sí Sí, porque allí nos faltan cuatro Cuatro y allí faltan dos Bueno, pues eso Estaremos otra más en pánico Y otra casi en pánico Es que aquí Claro, es que aquí están teos Sabes Y aquí también Entonces las que sacan aquí y aquí Se van a ir ahí Claro Y hay que sacar cinco Por eso digo Que hay que sacar cinco cartas Que como sean de dos Ya estamos en pánico Todo Pero tenemos energía Para la primera vez Claro Sí Y se pierde Si está todo en pánico La primera vez Quitamos esos tokens A la segunda Ya si no hay tokens Mal O sea, no llegamos Te quiero decir Claro, no llegamos Hacer acciones Porque es el paso del pleno No llegamos a las dos fases Para matar al comando Por eso Si nos dividimos Aunque gastemos el mazo Si luego hacemos un power up Pues nos recuperamos Entonces yo me voy a poner el de cuatro No me importa Luego ya si me hebrean Y me gastan el mazo Ya haré un power up Pero tenemos que hacer algo A ver Si voy yo a por el de cuatro O con cover girl Juego esa Quito uno Quedan tres Con este ataque Mato otro Que serían dos Esto no me cuesta nada Cabe, voy a matar a dos Sí, pero yo Igual Puedo a lo mejor Matar a dos Pero yo tengo Re-rolls Sí, pero Si tienes dos ataques Matas a dos Claro, no puedo hacer más No puedo hacer más Claro, no puedo hacer más Pero tengo que aguantarla Envestida No me queda antes Que limpiamos allí dos O sea, la opción es Qué triste La opción es Os vamos todos aquí Tú dos ataques Yo dos ataques Podemos matar cuatro Sí Vale, con ese Pero entramos en pánico Nos sobra uno No hombre, porque ahí Los matamos a todos Sí Vamos a matar a En el mejor de los casos Vamos a matar cuatro La cosa es que son Dos de aquí Y dos de aquí O cuatro de ahí Yo si me salen números bajos Puedo matar tres Si me salen De poca vida Me refiero Puedo llegar a matar tres A lo mejor Pero me tienen que salir De poca vida Si me salen mucha vida Es que tengo un ataque De dos dados ¿Sabes? No voy a sobrar Tampoco A ver, con ese vehículo Matamos uno Con un ataque mío Que tengo dos Tú tienes otro ataque Limpiamos los cuatro allí O dos y dos No creo que nos dé para Mucho más Venga, vamos todos allí Y luego si nos sobra Alguna acción Así podemos llegar allí Y tal Como tú quieras ¿No? Yo ya te digo ¿Y el qué me dices? Que yo me iría Por los cuatro Pues venga Vamos para allá Entonces Pues venga Entonces te vienes conmigo Por los cuatro Que vamos a matar a los cuatro Si no, no matamos a los cuatro Vale Venga Puedes gastar otra acción Yo gasto la mía Y nos metemos todos aquí Y luego a ver si hay suerte Y a alguien le quedan acciones Para ir al otro lado No, que no me van a quedar Es cartas Pero acciones Venga Declaro ataque Eh, toma Sí Declaro ataque Ahora como estamos todos Nos unimos todos a la batalla Vale Yo no tengo que gastar acciones Para unirme a la batalla Que es lo bueno Entonces si yo consigo No gastar acciones Me daría para luego Moverme aquí Intentar hacer cosas Entonces Como estamos en batalla Metemos tres de energía Ahí Y la que yo llevo Y mis dos O sea, pero energía para esta no es A ti los ataques te cuestan muy caro Eh Tengo uno de uno No tengo más Vale Así que la energía va muy bien Vale, bien Vale Lo que podemos hacer Es gastar Primero Que no cuenta como acción Usar el vehículo Vale Vale Gastamos Como es una vez por batalla Que uses un vehículo Cuesta uno menos Así que Por tres Utilizamos el Wolverine Ok Y se usa esta carta Al comienzo del héroe Del turno Cualquier héroe Para derrotar De forma inmediata A un Bueno Pero claro Esperate Antes de eso Devuelve Devuelve Que hay que Hacer el despliegue Como ha dicho Al comienzo del turno Son cuatro Venga Empezamos con estos Primero Mira rápido Van a empezar ellos Este es normal Pero es de tres de vida Y este es guardia Que simpativo Y ahora nos viene uno De los carmesí Que es rápido También Entonces viene aquí No Para el principio Una cosa Hay que aclarar Aunque tuviéramos Cinco soldados Solo se van a enfrentar En batalla Cuatro No vamos a poner Nunca más de cuatro cartas Elegiríamos cuáles Pero solo irían Cuatro Y ahora empiezan ellos No te vengas arriba ¿Qué hace? Es que yo tengo una reacción Ah bueno Reacciona Entonces Con uno de energía Puedo jugar esta carta Pues ponla ahí para que se vea Para Es que estoy pensando Te la estoy comentando Vale Para ignorar El rápido O Hacerle Una de daño A un enemigo De mi elección Me la guardo Porque si tenemos Una a uno O que nos haga dos de daño A mi me da bastante Es que creo que el uno de daño Nos puede venir bien Para uno de dos Vale Pues yo tengo una cara a otra Cuando tengamos un hueco vacío De vehículos No me cuesta nada jugarla Y puedo hacer una de daño También Es que si a mí Por ejemplo Ahora elegimos que vaya a este Y me hace dos de daño Y me tengo que defender Como me salga Una estrella Puedo hacerle Una de daño A un enemigo Por ejemplo Si se la hago a este Y luego jugamos esta Y le hacemos la otra Esta ya no juega Vale 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 Entonces La guardamos Sí, guárdala Vamos entonces con esta La emboscada Que me haga a mí Dos de daño Tenemos que elegir A quién se la hace Vale Los jugadores elegimos A quién se la hace Y nos quita una de energía Eso sí que me hace daño Vale Vale Me defiendo Vale Sí Tres escudos Tres escudos Tres escudos Pero no tiene estrella Que yo quería que tuviera estrella Para hacer mi habilidad Espera, espera, espera Juega esta carta Cuando cualquier jugador En este caso Revela una carta Para defenderse Añades un escudo A esa carta Y haces uno de daño A un enemigo De tu elección La juego Haces una reacción Cuesta cero Vale Y le hacemos daño a uno Porque tú te has defendido Seguimos el plan Sí, sí Y este ya Agotado Que ha actuado Ahora nos toca a nosotros Juego la reacción Esta de uno Para cargarnos A este O no Vale Como quieras Si la juego Es una reacción Principal Al comienzo Vale ¿Vale? ¿Sí? Sí Ok Pues está Hora de daño Y este está Tengo una de energía Vale Les toca A ellos Pues este se agota ¿Vale? Como estaba derrotado No pasa nada Nos toca a nosotros Venga A ver Yo jugaría La de Victoria ¿Qué está que hace? Vale Victoria Esta No Primero Hacemos lo del vehículo Perdón Ah Pagamos este vehículo Al comienzo del turno Y podemos derrotar una carta Venga Pagado esta Has pagado 3 ¿No? Sí Por cover game Vale ¿Cuál derrotamos? Esa es la cuestión Podemos derrotar esta Que es guardia Y ya no protege a esta Pero esta tiene 3 Y esta tiene 2 Va a ser más fácil Derrotar a esta Nos derrotamos Y ya está Pero Estás guardia Sí Pero esto es daño directo No le estoy atacando Es por la carta Vale Pues venga Pues utilizamos lo del vehículo Para derrotar a este Vale Y eso no cuenta como acción ¿Eh? Jugar un vehículo Pues esta que casi me la puedo intentar guardar A ti te queda para matar a este Sí Yo tengo la carta de que puedo gastar la energía que quiera Para hacer el mismo número de daño a un enemigo Así que puedo cargarme a ese O tengo un ataque que me cuesta 0 y tiro 2 dados Pues entonces vas tú Cualquiera de esas dos me vale Pues vas tú entonces ¿Sí? Sí Intento la tirada O Sí No es lo que sea Sí Pues me intento matarlo Con el otro lo aseguro Y gasto dos de energía Con este Pero gano suena de energía Claro Son dos dados para dos éxitos Si tienes el redroll Sí Tengo redroll Tengo muchos redrolls Es complicado Pero bueno Venga Dos dados Con nuestro ataque de carga Vamos Dios Mete una de energía Que nos da una Necesitamos dos éxitos Carga Bueno Pues ha habido suerte Derrotado Perfecto Vale Ahora les toca a ellos Así que esta se agota Y nos toca a nosotros Venga ¿Puedes acabar con aquel? Sí, claro Sigo teniendo la de si gasto energía ¿Y cuántas tendrías que gastar? Tres Las que necesito para hacerle daño Le hago tanto daño como energía gaste Pues venga Así Juegala Y ahí Y tenemos acciones para irnos al otro lado Y demás Yo Yo Venga va Pues gastamos tres de energía Y le hacemos tres de daño Y derrotado Les tocaría a ellos Se agota este No nos hace nada Nos tocaría a nosotros Ya no hay nada más que hacer Automáticamente están todos derrotados Así que resolvemos Cuando están todos derrotados Se acaba inmediatamente Resolvemos la limpieza Estas cartas aquí Esta Por aquí Quitamos Las miniaturas El vehículo Quítalo Y lo reponemos Un movat Para luego Y de aquí quitamos Tienes que poner Cuatro toques de experiencia Uno Dos Tres Y cuatro La energía se reparte Una para ti Una para mí Vale Pues Vamos a intentar Con nosotros dos Venga Yo gasto una acción Y Se meten aquí Yo mi última acción Es para meterme No tengo más Claro Porque inicio yo la batalla Pero luego Yo tengo acción para iniciar Entonces le estamos todos Vale Pues venga Me muevo Como es el comienzo De la batalla Bueno No has declarado batalla Ahora Gasto la acción Para hacer el inicio de batalla Ahora sí Y como es inicio de batalla Y yo solo tengo Cuatro cartas Robo hasta tener siete Si quieres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Yo puedo robar una Uy Pues mira Lo mismo no viene bien Vale Pues venga Hay que hacer el despliegue de enemigo Que son dos De los guardias Carmesín Vamos al primero Que es guardia Y tiene tres de vida Tengo un problema ahí Y Este es guardia Y pasivo Vale Si es pasivo Es que afecta constantemente Hasta que le derrotemos Que es Mientras esta carta Este en juego Incrementa La salud De cada Enemigo adyacente A esta carta En uno Vale Y como son los dos guardias Pues bueno No afectan Así que hay que ir primero Por este Porque si no Este tiene cuatro de vida Claro Vale Esto es jugármela mucho Pero venga va Bueno hay que meter la energía En el tablero Que no la hemos metido Pues damos tres Por defecto Y la que tengamos Nosotros Pues venga Vamos con La Mickey Motoblade A ver si funciona Esta vez Tiro un dado Venga Pero la Ojos de serpiente Me da otra Así que tiro dos Y si Y después de este ataque Puedo realizar un segundo ataque Así que bueno Voy a llegar a las malas A este le mato Hombre Dame dos dados Dos Y si sale muy bien Muy bien Mato a este Y al otro Le dejo tiritando Vamos para eso Venga Ojos de serpiente No vale fuera No Bueno Dos Lo consigue Derrotado Muy bien Y ahora me dice Que después de ese ataque Puedo hacer otro Con dos Que son dos Más uno De la habilidad de serpiente Son tres Si me saco tres éxitos Pues nos vamos Por la puerta grande Bueno 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 Ya os dije Que es que Ojos de serpiente Os iba a enseñar Como se hacía Estas cosas Derrotaditos Como están los dos derrotados Ya no hay que seguir Automáticamente Se acaba la batalla Se acaba la batalla Así que Quitaste una energía Que para qué No Quitaste una energía Y el resto se reparte Dos para ti Dos para mí Pues muy bien Dos Y dos Quitamos los guardias Y metemos otras dos experiencias Y yo ya no tengo acciones Yo tampoco Y tú tampoco Pues Despliegue Despliegue Venga Vamos allá A ver que sale Pues ya te digo El comandante Que cobras Uno Uno Aquí Un guardia En la estación espacial Tres Tres Guardias Uff Vale Aquí como está Repleto Se moverán Un segundo Vale Irían aquí Pero como está hasta arriba Pues tres aquí En panico Eso Está en panico Esto se empieza a complicar Siguiente Tres Donde estamos nosotros Caben 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 Hay sitio Hay sitio aquí Habiendo sitio Bueno se nos van a acabar Así que mira Ya lo vimos No tenemos suerte Dos Lo dicho Solo queda uno En la jungla En la jungla Vale No hay una regla específica Así que entendemos Que cuando no hay Pues ya no mete No se puede Tampoco es que sea un sufrimiento Y El jefe Junto con dos Cobra Troopers Escoge al comandante Porque este es el comandante No hay Es que solo hay un jefe Entonces tienes que ser el comandante Cobra Ah vale Es la capa Este El comandante Cobra Está por aquí Vale vamos a ver La lupa Que veis que sí Evidentemente Y van aquí Eso es A La jungla Que solo cabe Uno Así que Primero va el comandante El comandante va al jungla No caben dos Son cuatro Cinco Ah que son seis Seis Y este como no cabe aquí Se va ahí Que cabe Y son cinco No llega a estar en pánico Pero aquel sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí Con un pánico ahí En crisis Bueno Ahí estamos Ha habido un poquito de suerte Todo hay que decirlo Vale Esta se descarta Sí Es verdad Vamos a intentarlo Lo que pasa es que necesitamos mínimo dos rondas para acabar con él ¿Y quién dijo miedo? Pero bueno nos da un poco igual ¿no? Porque aunque luego Sabes como tenemos la energía aquí Claro Si no caemos ninguno Pues bueno luego se quita la energía Tendríamos una segunda ronda Claro Pero tenemos que llegar al final de la batalla Sí Ojo cuidado Ojo cuidado Que además Bueno ahora mismo Tengo una carta muy buena 5 y 6 Hombre a ver tenemos el MOBA de este Que tira 5 dados Es que vais a ver ahora el comandante Pero escucha Escucha que es que yo tengo la carta de Real American Hero Sí Que tira 5 dados y dice la próxima vez que un héroe ejecute un ataque durante esta batalla Le añade 2 dados No está mal No está mal Eso sí tengo que gastar 3 de energía Bueno ¿Qué hacemos? Vamos Hay que ir No hay otra opción Si no vamos Perdemos la partida Porque a ver Si no vamos ¿Qué? Nos matamos a esto Y no hemos adelantado nada Hay que ir Hay que ir Estoy contigo Pues venga Tengo una acción para ir Pues venga Nos metemos aquí en el laboratorio de la jungla Vamos Vale Cógelo por allí Vale Pues cada uno tiene su propio mazo de cartas Evidentemente el comandante es mucho más duro que cualquier cosa que hayáis visto Entonces es bastante más difícil Así que nos vamos al tablero de enemigos para iniciar Y ahora en la parte de arriba pues hay que sacar 4 cartas del mazo del comandante Para ganarle tenemos que derrotar 6 cartas Por lo tanto en una ronda si conseguimos derrotar 4 Tenemos que jugar otra ronda para despegar otras 4 y al menos acabar con 2 Y llegar al fin de la batalla Y aquí ponemos pues 4 de las tropas que hay abajo Que como veis en el tablero pues tenemos 4 guardias carmesí Y uno normal Nosotros elegimos Si queremos 4 de la guardia carmesí o 1 y 3 Eso lo elegiremos como queramos Venga mezcla el mazo del comandante Venga Y risas Ahí vamos La primera Es guardia y 7 de vida Te estoy desmoralizando Te estoy desmoralizando Te estoy desmoralizando Es que es muy difícil Vale, este es fast Así que va para allá Así que encima empiezan ellos Fast y guardia Y fast y guardia Yo recordaba que había muchas fast en esta fila de arriba siempre Y este es guardia Entonces a este por ejemplo no se le puede atacar Madre mía Y ahora hay que colocar las 4 de abajo Que sacamos 4 carmesí o el de a pie y 3 carmesí Lo que quieras No sé No sé cuáles son peores Sinceramente Empezamos por este El normal Mira Por si no tenían suficiente Y ahora las carmesí Es guardia pasivo Que este además le da más 1 de vida Este es guardia Y este que no tiene nada Madre mía Se van a resolver siempre Desde arriba a la izquierda Y luego seguiremos la fila Y luego iremos abajo a la izquierda Y seguiremos nuestra fila Vale La batalla la has iniciado tú Desde que toma el token este A la inicio Venga voy Inicio batalla Bueno, espera Yo voy a robar una carta Tengo 6 de la mano Yo tengo 7 Pues empieza el comandante Con esta de aquí Que dice Haz una cantidad de daño Igual al número total De soldados de a pie Desplegados ¿Cómo? Una cantidad de daño Igual al número total De soldados de a pie En todas las localizaciones Dividido entre los jugadores En este caso Sí A nuestra elección Vale O sea que el daño es 4 y 5, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 Dividido como que eran 18 no ¿No? ¿Cuántos son? 18 Son 5 y 5, 10 Y 4 y 4, 8 18 de daño Dividido como Digamos A ver A ver, espérate Pues yo tengo maniobras Para cuando estas cosas Al menos Pues oye Que se vayan llevando leches ¿No? ¿Tú tienes? Yo no tengo nada Cuando sufran daño Puedo cambiar un vehículo Por otro Lo mismo podemos aprovechar Para sacar vehículos Más pegados Vale Unreduced the damage By the vehicle Ah Espera, espera, espera 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 Que cuando me den de hostias Puedes hacer algo ¿Quieres decir? Espera, espera 18 18 Y lo podemos dividir Como queramos Como queramos Bueno Yo tengo aquí esta Que nos permite Descartar Bueno Reemplazar un vehículo Del tablero Por otro Y reduzco la cantidad De daño En el coste De ese vehículo Por ejemplo Puedo quitar el bump Y me llevo solo 4 Y así de entrada ¿Sabes? Eso está bien Por ejemplo Y no sé si tengo alguna No No Ah, la tengo dos veces La tengo dos veces Es lo mismo Puedo aquí Lidia ¿Sabes? Quitarnos un poco de daño Al menos Vale Y dicho esto 18 de daño Pues 9 y 9 Venga Venga pues Empiezo yo 9 de daño ¿No? Sí Vale, venga Pues juego la de Avance armado O algo así Entiendo que será Juego esta carta Cuando un héroe Pues en este caso Bueno, cuando un jugador En este caso Pues somos dos Sufra daño Pues ya está Ya lo estoy sufriendo Descarta y reemplaza Un vehículo Del tablero de vehículos Y reduce el daño En el coste De ese vehículo Pues descartamos El bump Y son 4 menos Así que sufriría 5 Venga Tienes que reemplazarlo No, ya sé Que me salga ahora Dos Gana uno de energía Cada héroe Puede mirar La carta de arriba De su mano Vale Vale Dos O sea Me quedan 5 Sí Bueno Pues voy a cañar A ver Tres Muy bien La siguiente Dos Justo Así que no la meto debajo La pierdo también Sí Ya está Yo ya he pasado Por el trámite Ahora te toca a ti Me toca Puedo jugar esta Pero te vas a quitar Porque el MOVAT ese Hay que jugar Para intentar meterla aquí Te puedes quitar dos Y refrescamos el vehículo Oye pues El lugar de nueve son dos O sea son siete Siempre viene bien Claro Venga con la juego Sí Otra vez El avance Este armado Vale Así que descartas Sustituyes un vehículo Y lo reduces El daño En el coste Quito el ram Entonces son dos Este usa esta carta Antes de que un héroe tire los dados Para un ataque Y añades tres dados al ataque Bueno Pues tienes que Siete Siete Dos Y una estrella Si esta carta es revelada Para defensa Gana Una de energía Es verdad que no las habíamos metido Somos así Siempre se nos olvida Esto Y Por la habilidad de stalker Una vez por batalla Cuando un héroe revele una carta Con una estrella Para defensa Hace una de daño A una carta de enemigo De tu elección Una de daño A la siguiente Que es la que nos va a hacer daño A ver si la podemos derrotar Y ganamos tiempo Pero es que hasta no la podemos atacar Porque este le da guardia Entre guardias No se daban guardia Ah vale Es que es la siguiente A ver si la podemos evitar Porque hace lo mismo que esta ¿Sabes? No pasa nada Será por carta No pasa nada Vale Vale Sigo Porque eran dos Y me quedan Cinco Siguiente Una Qué bien Te quedan Cuatro Cuatro todavía Dos Dos Venga Te quedan tres Son de ataque todas Ya, ya, ya Y otras dos Venga Te queda todavía otra ¿Otra todavía? Te quedo sin cartas Estás matalile Pero totalmente Y dos Que esta Esa como ya sobran escudos La recuperas Vale Yo creo que antes Me sobraba en una Escudo Si no la puse La llorada La llorería Perdona La estoy llorando Estoy indicando Porque están viendo la partida Que luego me van a decir Es que no te la llevaste Efectivamente El comandante Nos ha saludado Sí Y me decías Que si le ponía el daño a esa No Si te parece Estoy yo para otras Cuatro Nos toca Venga Nos toca Vamos para allá Pues vamos a jugar El mobat este ¿No? Cinco dados No vamos a andar con tonterías Sí Claro, claro Venga Juega ahí el mobat Por cuatro Que tenemos a Covergirl Y como es el primero Una vez por batalla Y yo tengo una maniobra Que es rollout Y puedo Usar vehículos A coste menos uno Este turno Otro héroe Juega una carta Puede jugar inmediatamente Una carta Otro héroe Sería otro jugador Sí A ver Pues con eso Y eso lo jugamos Por tres Claro Vale Es que así luego Podemos jugar la otra Sí, sí Pues a ver Pues esa la jugamos Hasta tres Solo Venga Y el mobat Le jugamos Y un jugador Puede jugar una carta Inmediatamente Sí Otro jugador Puede jugar una carta Pues puedo jugarla De tan girl Que tiro tres dados Y como es inmediatamente Pues ataco con esto Primero Y luego A ver Con el mobat No vaya a ser Ataco aquí Vale No va a ser que haya putra Mato a este Y los cinco Los tiramos contra otro Vale Bueno Este no podemos Porque le da guardia Había que ir a por este Sí Venga Pues trae que tiro Los tres dados A ver Bueno Y tiro cuatro Con el de ojos de serpiente De momento Vamos a por este Tres Pues justo tres Y una que tiene cuatro Así que esa la hemos derrotado Venga Venga No nos ha salido No nos ha salido mal Ahora el mobat Hacía Tira cinco daños Cinco dados Y le haces el daño Al enemigo A la carta A la carta Pues ahora Pues tú tiras Cinco dados Y Y vamos viendo ¿No? Porque si haces siete A ver Si sacaras siete Pues nos vamos a por este ¿No? Pero no es un ataque ¿No? No Porque tira cinco daños Cinco dados Y haces el El daño Pues vale Cuatro Son cuatro Casi Este no podemos ¿Por qué? No es un ataque No es un ataque No es un ataque Podemos hacerle Pues metes el as Metes el as Claro Vale El mobat Lo quitamos Vale Hay que quitarlo Y entonces juego La ingeniería esta de Victoria Que es una maniobra Y si reemplaza Una ranura vacía En el tablero de vehículos Por una carta de vehículo Ganamos uno de energía Y hago una de daña De daño A una carta de enemigo De mi elección Elegimos esta Claro Y esta cae Y meto una de energía Ya está ¿Tú has jugado cartas? Yo No Solo he jugado La de Ahí Sí Pero eso no No, no Yo no he hecho Ningún ataque Si has hecho tú este El El game Yo le he hecho daño Por una acción de mi esta Y tú has tirado los dados Y te lo has cargado Y luego ellos no han hecho nada todavía Porque hemos usado ese Entonces les tocaría a ellos ¿No? Sí, sí Les toca a ellos Por eso Esta Se gira Y nos toca Nos toca ¿Tú qué ataque tienes? A ver Si yo ataco yo ahora Como he sido de momento El único que he atacado Yo puedo llegar a tirar Tres dados Tampoco es una cosa de locos Pero bueno ¿Cuántos son? ¿Siete? Sí Pero si gasto una de ataque Tú ya no tiras tantos dados Claro Yo luego ya tiraría dos Bueno ¿Y dos que yo te dé? Pues eso es un cuadro Es que Si uso la Real American Hero Para ese de siete Tiro cinco Y dice que la próxima vez Que un héroe Haga un ataque En esta batalla Añade estos dados Entonces yo a este Contra este Voy ahora Con los cinco dados Y luego tú Tiras cuatro Entonces Vale ¿No? O cualquier héroe Si le hago yo el ataque Pues soy yo la que ataca ¿Sabes? Con dos dados más Pero alguien ataca Con dos dados más Y podemos jugar Otro vehículo ¿No? Y si le derrotamos Claro Nos quedaría esta Esta Espera Te voy a poner así Que no veo cuánto tiene Cuatro ¿Qué pasa? Que le derrotamos Raya también Ya Para recuperar Experiencia Y poder jugar No porque ese vehículo El de en medio Usa esta carta Esta de aquí Si Para añadir Tres dados a un ataque Y tres dados a un ataque Yo tengo otra Para que cueste menos uno Vale Y este es hacer Una de daño A tres diferentes Una de daño A tres diferentes Es que yo tengo otra De Victoria Esta de ingeniería Entonces si gastamos un vehículo Luego ganamos una de energía Y hago una de daño A alguien Y tengo aquí Un ataque coordinado Que juegas esta carta Cuando otro jugador Realiza un ataque Haces una de daño A una carta de enemigo Diferente a la del objetivo Entonces con estas dos Puedo matar esta Acabo de ser consciente Que no voy a sobrevivir A esta batalla Pero no te quedan cartas Solo me quedan dos Porque he dicho Bueno, luego me voy Hago un power up Volvo a meterme ¿Sabes? Y acabo de caer Digo No voy a subir Bueno, pero podemos Pero el daño se elige Puedo ir sufriendo yo ¿Sabes? Hasta que a ver Si Si nos da tiempo Si estas hacen menos daño Por lo menos Bueno, no lo sé Con esta Ya de momento Me quita una carta No, porque es la mitad De jugadores La perdería ¿Sabes? Pues la pierdo yo Entonces Si yo juego estas dos Estas dos ¿Sabes? Vale Esta hay que cargársela Perdón Que si juego estas dos Vale Al final puedo hacer dos de daño Separados Que se los puedo meter a este Bueno Si yo no consigo matar a este Tenemos que verlo Porque este hace tres de daño A cada héroe Y luego Metemos un cobra trooper En cada otra localización O un No No, porque Porque entonces salta No Claro ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué no? No, porque esto Entonces salta inmediatamente Entra en pánico Y en el siguiente Después de estar Bueno Bueno, va a entrar igual Podemos hacer ahí Sí, pero En pánico va a entrar igual Sí, pero tiene que ser Al final de la fase de despliegue Entonces nos da igual Porque yo todavía tengo acciones Para hacer otra batalla Nos daría igual Vale, vale Vale Mejor que no Pero Ya sé cuánto le puedes hacer Pero No me estás entendiendo Tres de daño a cada héroe Tengo dos cartas No sé qué tienen ahí Bueno, una sí Una tiene dos, ¿no? Que es la última que he sacado La última sí La última tiene dos Entonces sé que una tiene dos La otra no sé si tiene uno O tres Pero que lo puedo sufrir yo No No, porque he sacado Que no Que he sacado Que de esa no me libro Así que voy a atacarle Vale Pues mete cosas ahí Cinco dados, ¿no? Más Con cinco dados Siete le vas a hacer ¿Tú crees? No sé Tengo el error Este Es que esta la tienes que jugar Antes de tirar los dados Si la del vehículo Ya Si la queremos meter Hay que jugarla antes Yo Puedo hacer Tiradas de dados Con estas Tengo la de Duke Que todavía no la hemos usado Y tengo dos cartas más Para volver a tirar dados ¿Tú cómo lo ves? Siete éxitos con cinco dados Yo lo veo difícil Vale Tú lo ves difícil Pero bueno Si tienes ahí el error Pues puedes probar Pues eso quiero Porque luego tú tienes un ataque Con dos dados Sí, pero luego ya va él Si no le matas Luego ya va él No Porque no a este Claro Si todo está calculado Bueno, calculadísimo Perdona Tú eras el que te viniste arriba Para dar Venga, va Dale Tira Menos mal que pueden echar para atrás El vídeo y verte, ¿eh? Venga Venga Tres de energía Y vamos con el Héroe americano Vamos con cinco dados A ver qué conseguimos Seis Seis Y puedo Por la habilidad de mi héroe Puedo volver a tirar Pero es una por batalla ¿Quieres gastarlo ahora? Porque yo juego esta Por una de energía A no Tienes otra diferente A lo del objetivo No puedo matarlo Que tengo cartas Para que cualquier héroe Vuelva a tirar dados Vale, vale Entonces no pasa nada Si gasto ese Vale Que tengo más Que es que tengo un éxito O más Que no hay presión, ¿no? No, ninguna Bien Muy bien Muy bien Bueno, venga Hemos quitado esta No confiabas en... Hemos acabado con tres Hay que acabar con seis, ¿eh? Bueno, le toca a él Se agota Vale Ahora Nos toca ¿Quién va a hacer un ataque? ¿Quién va a hacer un ataque? Tú puedes hacer un ataque A ver, esta la podemos ya ignorar ¿No? Hombre, la necesitamos para las cuatro Sí, pero luego hay que poner Otras cuatro cartas Para acabar con seis Sí O sea, habría que acabar con otras tres Sí Y a lo mejor, ¿sabes? Y quitar esto para coger... Vale Me parece bien Porque esta ya ha pasado Y estas nos vienen ahora ¿Y a este le puedo atacar? No Porque es su guardia Pero puedo atacar a este Porque este es guardia de golpe Pero este tiene dos Yo tengo un ataque de dos dados Yo también Que me cuesta cero También es que me cuesta cero Pues eso es lo que yo tengo Que son dos Más dos de esta Quien vaya va con cuatro Con cuatro Pues voy yo Venga Voy yo porque voy a jugar esta Que cuesta cero Que es el ataque este Que por eso me la he dejado aquí Para recordar El ataque sigiloso Tiro dos dados Y dos que me das tú Cuatro ¿No? Sí Vale Y si derroto a un soldado de infantería Que es lo que voy a hacer En principio La carta vuelve a mi mano Entonces vuelvo a atacar Un ataque de dos por cero Vale Pues venga Pues listo Y esta carta no la descarto Vuelve a mi mano Esta era guardián Sí Esta vuelve a mi mano Esta no sé Porque la tengo aquí Porque voy a estar aquí Eh Le toca a él Sí Nos vuelve a tocar Sí Yo tengo un ataque de dos Yo también Bueno Tenemos Queremos gastar A ver Si jugamos esta Que tampoco es que sea muy potente Pero luego Inmediatamente juego esta Matamos a este Vale Juego la de La victoria de ingeniería Que es Reemplazar un vehículo Que está O sea Un slot que está vacío Ganamos una de energía Y hago una de daño Vale Estas tres las repartimos Y meto aquí otra Y fuera Vale Y esto no es una acción ¿No? Esto Esto sí Pues Sí La carta De no jugar Eso no Pero esto sí Sí Pues venga Pagamos este Que son tres Pagalo Esta Cuesta uno menos Pues venga Acá está dos Y Yo la pago Con un coste menos uno Y inmediatamente Puedo jugar a una carta Ah pues Juego Vale Pues tú has pagado este Este es el vacío ¿Cuánto era? Un tres de daño Bueno o sea tres Cuesta tres Pero yo le quito una O sea dos Y ahora hacemos una de daño A tres Cartas de enemigo diferentes Una Una y una Eso y automáticamente Según hemos jugado esto Yo puedo jugar esta Por tu habilidad Vale Metemos un vehículo Ganamos una de energía Y hacemos una de daño Que se la hacemos a esta 5 Elige hasta cuatro cartas En la pila de descarte De un héroe Y la devuelves A su mano No está mal Bueno Le toca a él Cobra ataca Que no hace nada Y no sigue tocando A mí me quedan dos cartas En la mano Yo tengo la de ataque Si tú atacas Yo juego esta Y matamos a este ¿Cómo que si yo qué? Si tú atacas Yo puedo jugar esta carta Cuando otro jugador Realiza un ataque Haz una de daño A una carta de enemigo Que no sea el objetivo Entonces Tú atacas a este Y yo juego esta Y este no lo matamos Y ya si matas a ese Pues ya está Vale Pues venga Ataco Pues venga Ataco con el pulverizador Que son Dos dados No vamos a sobrar Perfecto Dos Dos Que es lo que hace falta Yo juego El ataque coordinado Que nos cuesta una De energía Y hacemos una de daño A una que no sea el objetivo Y bueno Ya está Vamos a ir De aquí girando cartas Porque bueno Esa no está derrotada Bueno Nos quedarían rondas Para intentar acabar con esa Sí Nos queda Yo tengo un ataque de dos Yo no tengo ataques Y no tienes No tengo nada Tengo Para hacer que vuelvas a tirar dados Sí Pero tengo dos dados Por mucho que vuelva a lanzar Necesito hacer cuatro de daño O sea Por mucho O sea Es prácticamente imposible Tengo que sacar cuatro de daño Dos con dos dados Es lo que hay Es que no tengo nada Pues nada Pasamos y limpiamos batalla Y vamos a ver que hacemos Vale Pues venga Estas tres fuera Estas fuera Estas tres quedan Como Hemos acabado con Tres de estos Y uno de estos Así que son cuatro de experiencia Tenemos tres éxitos De comandante cobra De experiencia me has dicho Tres, cuatro Cuatro Porque eran todos los de la fila Vale Esta se vuelve a meter en el mazo Del comandante que vuelve a salir Puede volver a salir Vale A ver A mí me quedan dos acciones Y a ti te queda una Pero yo me tengo que ir A hacer un power up Si o si Tienes que hacer el power up No, yo también Porque tengo una carta ¿Te tienes? Tengo una carta en la mano Yo tengo dos en el mazo Vale Entonces nos tenemos que mover Si o si Pues venga Yo me voy a dar pit Yo también Así que Todos para acá Y hago el power up Así que cojo Las cartas que tengo en mi mano Cojo Las cartas Mira A lo mejor Podrías haber intentado el ataque Porque total Las iba a soltar Los re-roll Si nos hubiera salido bien ¿Sabes? Bueno Hacemos power up Venga Ahí La energía Vamos a ver Vamos a ver Dos Dos Y esta se va Qué alegría recuperar cartas Estás sufriendo ahí Lo podemos conseguir Bueno Tenemos que intentarlo Por lo menos Lo que pasa es que El despliegue va a ser duro Sí Pero no O sea Si van a acabar todos En pánico Perdemos la energía De en medio Pero podemos intentarlo Sí, claro De ahí Si no hay energía Si uno palma en la batalla Yo espero que me salgan buenas cartas Porque como no me salgan ataques Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Cha-chan Seis Y siete Sí Bueno Vale Tres ataques Uno bueno Dos malillos Uno bueno Venga Va a salir una de estas Tengo un you you Yo también Pues es lo que hay Tampoco Sí No me ha salido la de Cuando juegas un vehículo Metes otro Vamos a ir un poco más Porque además no tenemos vehículos Que hagan daño, daño, daño ¿No? No tenemos Porque tenemos el avión Pero es para recubrar cartas Que ya no Ya nos da igual Ahora mismo Hasta que no las usemos Nos da igual Espérate que las usemos Lo mismo si nos viene bien Si los ataques fuertes que tengamos Los soltamos Porque dice en sus respectivas cartas En manos Entonces si tú usas uno fuerte que tengas Y yo uno fuerte Y lo queremos recuperar Tampoco ni tan mal ¿Sabes? Sí Ahí está O el flag Que te permite Tirar tres dados más En ataque También puede venir Sí, sí Puede estar bien Bueno, yo ya no tengo más acciones Yo sí Pero bueno Paso de usarla Bueno, me he podido Da igual La gasto y me muevo Claro Vete ya allí Y es una menos que tienes que gastar Y luego si necesitamos energía Para tu yo-yo Y mi yo-yo Sí, metemos ahí Vale, pues ya está Ya está Pues venga Vamos al despliegue Me vas a sufrir Vamos allá Dos tropas de cobra Aquí no pueden Eso es Aquí con nosotros De momento Vamos bien Siguiente Dos guardias En el mismo sitio Que todavía caben Una tropa de cobra En Aquí En New York Por lo tanto iría aquí Por lo tanto se viene aquí con nosotros No ¿Cómo que no? Sí, pero que no se puede poner Sí, hombre Son cinco y una Ah, bueno, aquí está este Claro Pues aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Así que ya están todos en pánico Ya no se pueden meter más miniaturas Y ahora como están todas en No, ya no hacemos el despliegue No, ya se para el despliegue Ahí Como están todas en pánico Perdemos la energía del Del hoyo Eso es Entonces ahora ya Si cae alguien Pues perdemos la partida Ahí vamos Pues Recuperamos Nuestras acciones Yo me muevo Contigo Muévete Podemos conseguirlo Claro que podemos Tenemos dos yow yows De esos Quien debe iniciar la batalla Venga, yo que toco alternación ¿No? Bueno Pues dame el toque Queda un poco lo mismo Sí Vale, entonces Yo meto aquí dos de energía Uno, dos, tres Y dos de aquí Y ahora despleguemos ¿Eso son? ¿Cuántas de aquí hay ahí? Tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete Vamos para allá Siete Y tres diez Y tres trece Porque tenemos dos Sabes que lo mismo Metemos todo Jugamos las dos cartas Y ya vamos lidiando Vamos a ver que nos sale Es que hasta que no veamos que nos sale Venga Vamos Trae el mazo del comandante Vamos a mezclar Porque no sé si antes lo mezcle Nos hacen falta Tres Tres Elijamos sabiamente Bueno, vamos a ver Porque una vez que esté derrotado Se acaba el final de la batalla Cinco de salud Y es rápida Encima empieza él ¿Rápida? Rápida y guardia Sí Rápida Puf Y la que queda Bueno, no nos ha salido ninguna Es siete Rápida Hay que aguantar ahí el primer envite Como quien dice Y ahora tenemos en el tablero Tenemos tres De la guardia carmesí Y dos de cobra ¿Qué cartas quieres que metamos? Dos de cobra Dos de cobra normales Sí Y otros dos del otro Sí Pues de cobra Mira Uno Hay que rehacer La primera dice Revela Las tres Primeras cartas De la tropa de cobra Y resuelve Sus efectos Una Después de otra Es menudo Vale Estos dos Y de la guardia carmesí Uno Y dos Puedo eliminar el fast Hombre Yo lo eliminaría Lo ignoramos Yo lo eliminaría En el primer turno lo ignoramos Entonces Vamos nosotros Yo lo eliminaría Cuesta uno Venga Me eliminaría Venga Ya está Vale Vamos a ver Tenemos esta carta La tenemos los dos Sí Vale La del Yo-Yo Es un ataque especial Dice Este ataque Inflige una cantidad De daño Igual A la cantidad De energía Gastada Para jugar esta carta Puedes dividir el daño Entre cualquier número De cartas Objetivo Entonces ¿Cuántas Son? Cinco Diez Diecinueve ¿Cuántas tenemos En ahí metidas? ¿Cómo? Perdón Hay diecinueve El comandante Pero no necesitamos Diecinueve Bueno, no queremos Sufrir No queremos sufrir Sufrimos con estas Y ya está Bueno, pero Esta y esta No nos hacen daño La que nos hace daño Es esta Que estamos otra vez Con los soldados Desplegados Esta Es la peor Porque esta Nos hace desplegar soldados Que no podemos Y les aumenta En ellos A ellos La vida en uno Pero no nos hace Un daño directo Esta es la que nos hace Un daño directo ¿Me estoy Sí, sí, sí ¿Por qué estamos? No pasa que hay que defenderse Aquí Claro Pero bueno Tenemos los mazos intactos Claro Yo creo que esto Lo podemos aguantar Pero tenemos que cargarnos Tres cartas Y necesitamos Cargarnos Por lo menos Esta que nos hace Un montón de daño Y esta que también Nos va a hacer daño Aparte del que ya tenemos aquí Esta y esta Son las que nos hacen daño Estas no nos van a hacer nada Se van a matar tres Mínimo Que sí Pero que digo Que estas dos Deberían priorizarse Es lo que yo quiero decir Diecinueve ¿Cuántas hay aquí? Seis Sí Y seis Doce Sí Y seis Dieciocho Así que hay que jugar Claro No nos llega para Todo lo que queremos No, claro Ya contaba con ello Yo ya contaba Tengo el de patear culos Que son cinco de ataque Vale, a ver Venga, pues Pero tengo que gastar Tres de energía Yo también me he dado en cuenta Sí Cuando vas a meter energía ahí Y esto no nos cuesta, ¿no? Si vamos a una Todas a una Metemos toda la energía Y vamos a A ir viendo, ¿no? Queríamos matar esta Y esta, ¿no? Decías Sí Porque son las que nos hacen daño Son nueve Entonces, de primera Esta es la que nos va a atacar Vale, primero por esta Sí, pero es que estas cartas Cuando las jueves Tienes que resolverla entera No puedes decir Luego en el siguiente turno Vuelvo a O sea, si la juegas Pues con la energía Para matar Pero que nos cargamos esta Usamos cinco de energía Claro Pero metemos Yo meto todo Yo meto seis Sí, yo puedo meter también Si eso no es problema Pero luego para atacar Necesitamos energía Venga Entonces vamos a usar la justa Que vayamos necesitando Venga Para esta entonces ¿O quieres que vayamos ahora Por todas? Las nueve Es que luego no vamos a poder No sé Pues venga Vamos por todas Venga Metemos energía, ¿no? Sí Gastamos las energías Son tres Y tres seis Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Y yo otras seis Ojo, a esta no podemos ¿Por qué? Ah, bueno, sí Porque esta es guardia Pero como esta es guardia No se protege Claro, no se protege Esta protegería a esta Sí Esa sí Pues ahí tenemos un problema ¿Por qué? Porque hay que matar a esta Para matar a esta ¿Y por qué no matamos esta? Y tenemos las tres Que necesitamos Vale, venga Venga Meto las otras tres Y otras tres Tenemos mogollón de energía Que no decaiga la fiesta Entonces ¿Quieres usar tu yo, yo? Me da igual Venga Lo uso yo Da igual Entonces Venga Vamos a ir cogiendo Necesitamos cinco Para la primera Sí Tres, cuatro Y cinco Para la primera Necesitamos Cuatro para esta Pues venga Y de momento paramos Dos Cuatro O sea que la otra No vamos a ir A por ella De momento no, no Decías que la da igual No, porque necesitamos tres Ya, no, pero de momento Vamos a ver, ¿no? Esta fuera Y esta fuera Pero ya no vamos a poder conseguir Más energía que la que hay ahí ¿Vale? En principio Vale, y es un ataque Porque fue un ataque especial Sí, sí, es un ataque especial A ver, a ver Cuando un héroe realiza un ataque Puedo hacer una de daño Pero gastaría una de energía Lo mismo No nos conviene mucho Yo tengo dos ataques De dos dados Que gasto cero Y me da uno de energía Cada uno Eso está bien Para meter energía Claro Y luego Tengo esta Que son cinco dados Y gasto tres Vale, pues aquí hay que matar a esta Para poder atacar aquí O esta nos la comemos con patatas Y atacamos aquí Pero esta no la podemos comer No nos hace nada Hombre, aumenta la vida De todos los de abajo Sí, pero no nos hace daño No, no Que yo intento sobrevivir Al final de la ronda Ya está ¿Vale? Esta nos va a hacer una de daño Opera Y incrementa la vida No, el daño En uno por cada Vale Este no es Entonces, son dos No, sí, dos Uno, dos, tres, cuatro y cinco No, que son dos de daño Este hace una de daño Hace dos de daño Sí Incrementa este daño En uno Por cada soldado En la localización Vale Vale, vale Así que Ese son Uno Dos, tres, cuatro, cinco y seis Vale Esa hace seis Estas son dos Tendré que intentar usar Mis ataques No me queda otro Esta hace dos de daño A la mitad de los héroes Vale Este La mitad de los héroes Descartan una carta Vale Vale Y estos son tres de daño Y nos quedaríamos sin turno siguiente Bueno Ni tan malo Vale Vamos a jugar el flank Ese, ¿no? Este antes de hacer un ataque Tiramos tres dados más Venga Y vamos a por esta Vale ¿Quién tira dados ahí? Yo por una de energía tiro tres Yo por cero de energía tiro dos Por tres de energía tiro cinco Serían tres y tres seis dados Tiraríamos Si lo tiro yo Sí Para cinco éxitos Pues tú tira más dados, ¿no? Dices la de tres Para asegurar Ahí aseguramos, sí Pues tres de energía Nos quedamos con seis de energía Seis de energía Vale Venga Tiempo de patear jugo Y gastamos esta Jugamos esta Que como nos cuesta tres Porque es la primera que jugamos en esta ronda En esta batalla Tres Tres porque no tenía, ¿no? A ver No Vale Quitala de allí Y añades tres dados ¿No? Sí Tres dados de aquí Más cinco Dame por lo menos tus dados Venga Me faltan dados, ¿vale? Vale Me faltan dos dados Vale Quitamos cinco éxitos ¡Vamos! Bueno, pues ya está ¿Cuánta energía nos queda ahí? Seis Yo puedo jugar esta Por una de energía Y le puedo hacer una de daño a otra carta Una de daño a otra carta Una de daño a otra carta Se la puedo meter aquí Hombre, esta no nos conviene que esté aquí La jugamos por una de energía Luego tengo que atacar No hemos agotado ninguna de cuerdas Estamos ahí Atacamos esta La jugamos Meto una de daño aquí Esta Fue la de mi primer ataque Esta sería la del segundo, ¿no? Creo que no Es que no habíamos hecho nada Habíamos hecho lo de jugar el Habíamos el Yo-Yo Que se ha cargado estas dos Sí Le toca a él Se agota Nos toca a nosotros Nos hemos cargado esta Claro Ahora le toca a este Claro Vale, vale Juego la del ataque coordinado Y le metemos una de daño aquí Por una de energía Le quedarían tres de vida Dos No, tres Porque usted le da una ¿No? Sí Pues tres Venga Tres de vida Gasta una de energía Y yo tengo cartas para atacar Por cero de energía ¿Sabes? Aunque no sea poco Pero al menos para cargarnos esta ¿Sabes? Poco a poco Poco tenemos tiempo Le toca a él Desplegaríamos un Crimson Guard Así que lo metemos Bueno, no se puede Porque está todo No se puede Claro Por eso te he dicho que esta No estaba igual Y todos tienen una más de vida Vale Nos toca Pues voy yo Con esta de cero Claro Conducción bonita Ataco con dos dados Si un vehículo Se ha usado en esta batalla Que sí que lo hemos usado Añado un dado Serían tres Venga Y meto el de ojos de serpiente Y son cuatro Vale ¿Te quito estos? No Y vamos a por el de abajo Venga Ahí no podemos ¿Por qué? Porque está el guardia Juan Este Ah, este Este es guardia Tengo que atacar aquí Sí Y esto era daño Sí Porque esto era daño directo Es para hacerle cuatro Ya Ya, ya Pues mira Le voy a hacer una Y gracias No No, no, no Una vez por batalla Un héroe Puede volver a tirar Cualquier número de dados Pues lanzamos tres Pues le hago tres En total No lo mato Vuelve a tirar Cualquier número de dados Me quedo con esto ¿No? Puedes intentarlo como quieras A ver Perder Si no perdemos Claro Pero ya está Explorado Cuatro caras Si nos valen Dos no Ahí está Justito Justito No me he quedado más cartas Para darte Este Fuera Le toca a él Ya está Nos toca A ver Porque a lo mejor Nos estamos complicando En exceso Yo tengo aquí El otro Yo Yo Necesitamos tres De energía Y nos matamos a este Sí ¿No? Sí De hecho ¿Cuántas energías es? Bueno, gastamos tres Y nos cargamos este Vale Y yo tengo luego Un ataque de cero Pues si queremos intentar Yo tengo dos ataques de cero Pues ya está Ya está Jugamos el yo Yo Gastamos tres de energía Se las metemos todas a este Y este cae Y esto al descarte Ya está Les toca a ellos Fuera Nos toca a nosotros Si sigo yo Sigo disfrutando De la ventaja Del dado de ojos de serpiente Pues nada Pues venga Vamos con la de Tangger Que me cuesta una Vale Y ataca con tres dados Eh No, no No Me gusta Vale Me da Tres dados Más uno De ojos de serpiente Porque no has intervenido tú Desde que he cogido yo ahí Sí Y atacamos a esta Cámara es el cual Tengo que atacar Sí Que estamos cuatro Éxitos ¿No? Bueno Lo que entre ha entrado Pues ya está Cuatro y una cinco Pues ya está ¿Eh? Venga Les toca a ellos Les toca El cobra trooper Eso es Y vamos con Un ataque Una carga Venga Tengo otro ataque coordinado Ah bueno No No Que sea el objetivo No Tienes que apañarte Eh Vale Ah, era igual Si no, no Si Ganamos una de energía Está hecho Les toca a ellos Sí Pero puede tener una Hedal No Es que se me va a ganar Ni que te la lleve Les toca a ellos Te toca Quieres atacar tú Otra vez Claro Y ya rematar La faena Venga Rematala A ver si hay suerte Tengo otra carga Venga Un éxito Y se acabó Dos Y Carre Vale Entonces Bueno Habría que seguir Porque no están todas derrotadas Podemos si queremos Ir aquí A lo chulo Tenemos turnos Para darle Sí, pero yo ya No tengo más ataques Yo sí Sí Yo sí tengo ¿Necesitas energía? Solo puedo darte energía No Porque es una y cero Pues bueno Huele pelo Venga Espera Le toca a ellos ¿No? Sí Agotamos Venga pues ataco Juego la de Tanger Gasta una energía Tiro tres lados Y lo que entre Pues oye Dos Pues mete dos Y le toca a ellos Que es la última carta Y nos quedaría una última ronda Pues juego el ataque sigiloso Que son dos dados Que bien que le he hecho daño de sobra Porque como le daba una herida Ah, es verdad Es que yo sí lo estaba teniendo en cuenta Uy, otras dos No lo conseguimos Rematar a ese Pero bueno Bueno, pues Listo La batalla acaba ¿Vale? Hay que hacer la limpieza Así que esto No se van A sus Usodichas Pilas de descarte Esta de comandante cobra Seguiría viva Seguiría con la otra que queda Cero Contamos Y tenemos Las seis necesarias Al final de la batalla Para Derrotar al comandante Así que hemos conseguido Ganar con la estrategia Esta loca De vamos a ignorar A los jefes A los tenientes A los tenientes Los hemos ignorado Y bueno Hemos tenido suertecilla Y ha funcionado Ha habido suerte Ha habido suerte Ya sabéis Porque depende mucho De las cartas que te salgan Si no nos saquen No los No nos hubieran salido Los yoyous O ataques potentes Esto hubiera sido otra cosa Pero si Aquí tiene que ver La estrategia Y la suerte Ahí estamos Así que dale me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos Próximamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!